Hoy estuvimos presentes acá en la plaza, en la ciudad del Carmen, con los alumnos, por supuesto, del Carmen. Bueno, es una hermosa mañana, los chicos acá bailando en este día tan importante para nuestra provincia. La verdad que muy contentos los chicos y muy agradecidos por esta invitación. Bueno, es para destacar esta fecha, ¿no?, en la cual los jujeños se independizaban. Así es, es muy importante porque tiene un valor especial separarnos, independizarnos de la provincia de Salta, que tanto hicieron nuestros próceres, los que lucharon por nuestra patria, y hoy estamos con una independencia en este día tan especial, a tantos años de aquella gesta heroica. Profesora, bueno, hoy los chicos, ¿qué ritmos bailaron? Y bueno, bailaron de acá, de la provincia de Jujuy, Bailecito, Cueca Coya y Taquirari, que es lo que nos caracteriza a nosotros los jujeños. Por supuesto, nuestra provincia es amplia, tiene distintas regiones, pero bueno, en este día quisimos presentar los ritmos collas, nuestros bailes que nos representan en el país y en distintos países del mundo. ¿Cómo continúan las actividades para la Escuela de Danza Cautiva de aquí hasta fin de año? Bueno, ya ahora nos aproximamos a terminar un periodo lectivo corto de ocho meses, bueno, lamentablemente después de esta tremenda pandemia que nos atravesó, y bueno, ya ahora terminando el año se vienen las actividades de cierre, se viene el examen del periodo lectivo, y bueno, eso sería para culminar el periodo lectivo. Adentro. 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 ¡Ay, no vas que se acaba!